¡Suscríbete! 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 Escucha mi niña y el destino en el pato de palomía como camina Se levanta, voy a matucar a la boca, tú eres como baila, ven que bailará Mi doña buena, mi doña buena, mi doña buena, buena, buena Mi doña buena, mi doña buena, buena, mi doña buena, mi doña buena Se levanta, oiga tu cara, moviendo la escoba, baila la que baila la Levanta la mano, levanta Levanta la mano, levanta Guarda la que vive y en la esquina tiene una pata de pavo, mírala Levanta la mano, levanta Se levanta, oiga tu cara, moviendo la escoba, baila la que baila Levanta la mano, levanta 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 ¡No se levanta en el mundo que devolverá! ¡Ven a mano su vida! ¡Hey! 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 ¡Niñen que no vayas! 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 ¡No se levanta más! ¡Niñen que no vayas! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!